¡Tonto jefe Bulasky! ¡Romper conmigo por la tía Doris! ¡Vamos, abuela, vamos! ¡Wow! ¡Nueve rounds! ¡Todo el salvaje! ¡Oh, la tengo! Tenga más cuidado la próxima vez. Podría lastimarse. Por favor, soy firme como un muro compacto. Bien. Así me gustan mis mujeres. Oye, amigo. Si tu abuela se casa con el papá de cara de caballo, entonces tú y cara de caballo serían hermanos. ¡Sí! Espera. No. Eso lo convertiría en mi... ¿Papá?